Buenos días compañeros, nos encontramos aquí en el corralón ¿La tarjeta de circulación? No, se la robaron, va a todo En el depósito vehicular, módulo 39 En las fotos del vellazo que te manda del vellazo Una, dos, que vengan en manos de los que le quedaron las chavos Ya no está ninguna moto, ni nunca nadie aquí No, sí conozco, desgraciadamente sí Sí saben que no pueden llevarse documentos, no pueden quedarse Así es, esta es la situación que el desconocimiento hace a la corrupción y la omisión también Desgraciadamente, son hermanos, compañeros, primos, amigos Lo bajaron a volcos, lo bajaron a volcos Y ellos vienen de aquí, dicen Y son los que ellos quieren Y la voz del ciudadano no vale más cuenta ¿Tus documentos? ¿Quién quedaron la factura? Nada, la factura, porque la licencia y la tarjeta de circulación se la quitaron ¿Se la quitaron? La tarjeta de circulación la queremos, la robaron en las oficiales ¿A quién fue el que te remitieron? ¿A quién fue el que te remitieron? ¿A quién se la quitaron? Ok ¿Qué pasa este para acá? Vengan a que platicen los hechos Sí Tenemos el mando de sus policías Sí, de hecho vamos a cerrar todo hasta que vean los vistos de la hospitalidad Porque hay muchos que luchan, no van a dar, muchas injusticias ¿Vieron la fotografía de los oficiales? ¿Tienes foto o video del...? ¿Vocas nos reportaron? Que viene que está un retén de aquí Ahí sí vamos a visitarnos Un retén de puro de seguridad Que se presente O que se presente el mando ¿Quién sabe quién sabe? No No, y el mando ¿Y el mando? ¿Vieron lo que dijeron acá los ciudadanos que ahorita los van a mazapanear? Que pase el propietario por favor para decirle cuáles son las solicitaciones También lo robaron 490 dice que le sacaron acá el ciudadano Él le está diciendo ¿Qué pasa? Nada más chiquete qué es lo que dicen para que nos dejes atender Escúchala o no acepta nada ¿Hay agua aquí? Salimos con justicia Salimos con justicia Salimos con justicia Nosotros no estamos en serio En serio En serio En realidad Nosotros no estamos en serio Nada más se escuchan Nada más se escuchan Nada más se escuchan Lo que dicen los policías Y no estudian su ¿Ven a los compañeros? Ok, bueno, ¿qué tal esto? Oye, que ando bien pincha Por el día de vayan Fíjalo Y allá vean que te diga Pero Tiene que estar pegado al de la 44 No, estamos Con toda la Fiscalía de la 44 Adelante Hasta el fondo Al fondo Creo que te dije Sí, adelante Con toda la Fiscalía Con toda la Fiscalía Con toda la derecha Subcur No viene a cargo nadie Aquí en la de todos somos iguales No hay líderes Todos somos RCP Y no somos No hay líderes Aquí solicitamos Hay más compañeros Que vienen para acá Vamos a cerrar la avenida Lo único que queremos Es el respeto hacia los ciudadanos No queremos un trato especial Pero que no nos roben No nos atraquen No violen O violen Nuestros derechos El Estado de Derecho Debe ser respetado por ustedes De hecho, caramba No puede ser posible Que tengamos que salir Con mil pesos O dos mil pesos Para librarnos De una madriza ¿Sí? O que nos obaje Que nos quiten Nuestros documentos Esos policías Ya hicimos la Ya hicimos la denuncia Correspondiente Pedían ocho mil pesos Y se lo dejaban en cinco mil Siguiendo a las nueve de la noche Vamos a pedir las cámaras A ver cómo está la situación Pero no es posible Que pidan nueve mil Que se lo dejen A cinco mil No, no, no Realmente Es sábado Piensa que es sábado Era viernes Piensa que uno trae dinero Una pregunta Este ¿Quién detuvo al ciudadano? Ahí viene Ahí viene El 34 Ahí viene En el La foto de la patrima Tenemos las fotografías Tenemos las fotografías Ahorita se las acercamos ¿Y qué tendría que ver Aquí el director de depósito? ¿Es la actividad Completamente administrativa? Ok Ok Mira Te voy a aclarar Es la partita Este ¿Qué tenemos que ver nosotros? Es aquí adelante Aquí en el tope Aquí es El estar reclamando Aquí afuera Y tratando de hacer valer los derechos Enséñale Ayer no les valer Los derechos Debe de haber aquí Un responsable De alto rango A ver Permítame tantito El director de depósito Solamente se encarga De la cuestión administrativa De los depósitos Perfecto La actividad operativa Tiene que ver Entonces usted nos indica Que mando es el responsable Para poder venir No nos interesa Vamos a establecer Un monólogo Como quiera Yo no tengo ningún problema Nos podemos pasar aquí Unas dos horas Hablando Lo único que queremos Y le solicitamos a ustedes Como servidores públicos Es el respeto Hacia nosotros Nada más O sea No pedimos más Queremos un responsable De este depósito De los depósitos De general Para que nos pueda responder Bajo la corrupción En la que vivimos La corrupción Está generada por todos Ustedes saben Cómo se maneja Todo esto No te estamos hablando A adivinar Ustedes saben Perfectamente Saben quién es De ustedes más corrupto Quién trae más motos Quién recibe más lana Quién es el más cómodo El incómodo Es un monólogo Queremos un responsable Es un monólogo Queremos un responsable Cómo es posible Que le piden Diez mil pesos Se lo bajan a cinco Y por no dar Los cinco mil pesos Le quitan sus documentos Y le quitan la moto Cómo es posible Es lo mismo Usted quién es Qué cargo tiene aquí Estoy responsable De la actividad de evaluación Lo que pasa Es que cuando ustedes cierran aquí Impiden que la gente Que viene a hacer evaluación Se meta al depósito Y están afectando Un derecho humano De quién De los ciudadanos O sea Tú crees que el derecho Y si entrevistamos A los ciudadanos Cómo están conformes ¿Y cuánto están cobrando? Pues ahorita Lo vamos a A entrevistar A todos los ciudadanos ¿El derecho de ustedes? ¿Puede venir uno de ustedes? Aquí tenemos Aquí no te preocupes Aquí tenemos gente Aquí tenemos dos Mira A ver Le preguntamos a ellos dos A ver si están conformes No te preocupes Lo que hacen ellos Por cualquier Ya nos quitan Ya si nos traemos un casco El casco de responsabilidad Completamente de nosotros ¿Cuánto estamos pagando Por la falta de un casco? Y aquí Aparte de recibir chingadasos Aparte de recibir amenazas Que no tiene esas facultades Ya pagamos tenencia Ya pagamos un chingo de impuestos Para estar aquí sentados Y dicen Que el derecho de nosotros Es estar aquí sentados Formaditos Para que la recaudación Si se me acabo Señor A ver El estado de derecho Es diferente El estado de derecho No es que nos mantenga Sentados Y que nos metan a chingadasos Podemos dialogar Y que las multas Ahora son de 6 a 8 mil Podemos dialogar Estamos pidiendo diálogo Por eso No me están dando tus explicaciones Déjalo que acabe de hablar Y ya habla tú Déjalo que hable Martín A estas personas que están aquí ¿A qué vienes a hacer? ¿A qué vienes a hacer? A hacer un examen Pueden hacer un examen Ok Entonces ¿Cuál es el problema? ¿Y para qué nos trajes para acá? Tuviste que nos trajes para acá Tú nos trajes aquí a la gente Ahí está Tú dijiste Y todo está grabado Y todo está grabado Sí porque hay más gente Señor Estamos de aquí Porque se trajeron Una motocicleta Con violencia Con robo Lo golpearon Lo amenazaron Pero esto es otra actividad Que no tiene nada que ver Tú nos trajiste aquí No Yo no lo sé Sí compañeros Ahí está grabado Pendientes Se puede acercar Más gente que se acerque Así es Alfredo Saludos Morales ¿Los pidieron dinero? No saben lo que estás hablando No saben lo que estás hablando Tú nos quieres desviar Y tienes que caer No yo no quiero desviar Si ustedes no permiten señarlo No tenemos el libre derecho Tenemos el libre derecho A manifestarlos ¿Y qué vienes a...? Tú nos invitas para Porque no dejas entrar A la gente que viene A hacer evaluación Te estás afectando El derecho de ellos Sí porque ellos están Ejeciendo el derecho A que la gente entra Y sube Todos los demás Que estás diciendo No tiene sentido Porque nadie Está cambiando más Es otro tema Ese es otro tema Exactamente No nos traemos Sin mi vida ¿Por qué no los voy a tener aquí? Prézame la lista Porque no sabes Ni de lo que estás hablando No sabes ni de lo que estás hablando Prézame la lista ¿Por qué tienes todas las notas allá? ¿O sea, no son una escuela? ¿O es corredor? ¿Qué es aquí? ¿O lo vas a enseñar a mandar? A ver Aquí está la lista De las personas Que tienen la evaluación De cuál Ya estamos aquí ¿Por qué no los voy a tener aquí? 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 Tenemos una motocicleta ¿A dónde? No, bloqueen la entrada No Por eso ¿No dejas pasar la entrada? ¿Es un parralón? ¿Te pregunto? ¿Es un parralón? Sí, también es un parralón Pero hay pistas de evaluación ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿Me vas a permitir que la gente Me van a permitir ¿Me van a permitir Que la gente entre A ejercer su derecho? ¿Me van a permitir? ¿O no me van a permitir? ¿Sí me van a permitir ¿O no me van a permitir? ¿O no van a grabar Lo que no les conviene? Está grabando todo Está grabando todo Ya está abierto Y la gente Les pido que no bloqueen la entrada Nadie está tapando el acceso Nadie está tapando el acceso Haz tu trabajo No nos preguntes nada Haz tu trabajo Nadie está tapando el acceso Mira Están las puertas abiertas Están las puertas abiertas Y nadie está en la puerta Bien claro dice Que podemos intentar salir Inviatar por la República Mexicana A los hombres Vamos a hacer realidad Por este oficial ¿Cuál es su nombre? Sergio Castro Sergio Castro Que se presta a la corrupción Que se presta a la corrupción Ante los artículos Recibiste una moto Sin saber las causas No recibí la moto No saben ¿Estás hablando? Aquí pobre Que se presta a la corrupción No lo sacan la mano Con otro No lo sacan la mano 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 ¿Qué es lo que se presta a la corrupción? No lo sacan la mano 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 Esa es la situación tremenda que vivimos los ciudadanos, que la palabra de nosotros aunque nos roben, nos refojen, nos amenacen, nos amenacen. No, esa es la licencia, es que ni siquiera era ni siquiera un policía de tránsito, fue aquí saliendo, iba saliendo aquí del depósito, ya estaba cerrado aquí, eran las 8 de la noche, de hecho como no lo quisimos acompañar, él agarró la moto y se la trajo él misma. No, lo multó por no traer. Pero realmente no se ve el plan que maneja esa policía de noche. Y no fue policía de verdad. No fue de tránsito. Ahí en policía, o sea, ¿cómo nos visitan la Secretaría de la Secretaría de la Policía? Ahí tiene la foto. No tiene mi teléfono. La policía es una licencia de la seguridad. Y ya nos... No, 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 estamos hablando de seguridad. No detrás de la policía. No, 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 no. A seguridad, señor. A seguridad, señor. Seguirá la licencia. Yo trajera la licencia. Eh, primero. ¿No trae? No, está bien, señorita. Bueno. Ok, señorita. No. Ok, está bien. Acerto. No, 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 no. Él nunca derecha. ¿Por qué no los muestran? No, violeta. No, violeta. O que trae un uniforme, se sienten, se sienten... No, no, no. Ah, na, sino después. Disculpenme, pero... Los oficiales de tránsito... Eh, tienen ciertas condiciones para la bonne- momentánea. El gobierno de la ciudad de México Dice que solamente Específicamente Estas personas Pueden levantar el dinero ¿Y por qué me contradice usted Diciendo que ahora seguridad No queremos cargar Ese tipo de tabaco Y se no se apoya En la actualidad ¿No? A ver ¿Hacen el depósito? En el depósito ya hay personal Esperándonos para ¿Es normal Que nos quiten un vehículo Que lo transporten En cualquier otro vehículo No nos presenten Un documento Simplemente nos despojan Digo a usted A usted ¿Usted cree que hay una lógica A donde la ciudad de México No hay un día 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 O sea Aunque venga No hay un día No hay un día Y siempre hemos sido Ya se acercó Ya se acercó Ya se acercó Ya se acercó Y de repente a usted Me dice Que el reglamento Es diferente Que la seguridad pública tiene la autorización para trasladar a quien sea y como sea, a un corralón, bajo las condiciones que sea, y ya la Secretaría de Realidad apoya para levantar la infracción aquí. No sé cómo el ciudadano lo ven, Román. Pero es que por eso hay personal facultado para eso. Pero usted le está diciendo que la Secretaría de Seguridad está facultada para pedir documentos. Y la Ciudad de México dice que no, que solamente ciertos uniformados y con ciertas características entonces cualquier uniformado nos puede quitar nuestros vehículos y documentos. Bueno, si no está contiendo con la ley, con lo reglamentario de cortar un casco, con todo y todas sus... Bueno, y ahorita en el casco debe de ser explicado, el casco que corta un motociclista tiene que tener todas sus características para poder... Esa es la parte que yo... Esa es la parte que yo... Esa es la parte que yo... ¿La Secretaría de Seguridad se puso de manera incorrecta... La Secretaría de Seguridad. Es que contigo yo Yo de verdad Yo llevo muchos años como activista Y he estado Dentro de la rama De servidores públicos como afecto Pero en mi cabeza nunca He comprendido la situación de que Los corralones Que han afectado de mixto, ciudad de mixto Servidores públicos Pues nadie les puede ganar Nadie les puede Explicar Simplemente hagan Ser conocente y procedente Y mientras tanto Nos voltea, nos amenaza Nos extorsiona No contamos Un buen servidor público Donde de verdad Contemos con el apoyo Porque también existe criterio Ese criterio nunca Rara a la vez A que a través de un buen policía Simplemente padecemos de amenazas Eso no puede ser posible Nuestra lucha activista Creo que es la correcta Creo que estamos en lo correcto No estamos violentando Al estado de derecho Estamos luchando Y viendo Que se respeten Mínimo Nuestros derechos humanos Claro Yo lo entiendo Y su manifestación Está correcta Solamente también Quiero Entender En esa parte Que como conductor Señorita Nosotros como conductores Para empezar Pagamos una tenencia Y no una Una por año Muchas Así es Fíjese Como hay una lógica A donde entramos todos Una licencia de manejo Que en muchas ocasiones Se vence Es más dinero Un casco Que ya no Si el criterio Y el perito Y el juez Que sea seguridad pública Nos dice que no Es el que debe Que no tenga Las condiciones Pertinentes Y ya se vuelven Jueces y peritos Y ya estamos En un corralón Entonces dígame De qué manera Nosotros podemos circular Con un vehículo En la calle Sin cometer una infracción Todo es infracción Señorita Y bajo el criterio De un policía Pues no solamente Es infracción Es tener un dinero En la bolsa Pues por si Les caemos mal Si tienes Un retrovisor Estrellado Si tienes Un parabolito Estrellado Si tienes Una llanta Desgratada Si tienes Un oscurecimiento De los vidrios Todo Todo es Recaudación Si La otra Es cuestión Es que los Arrumpa Compañero La otra Es el momento En que los detienen Ustedes No les responden Que lo que está pasando Apenas En que se tomamos El corralón También Con otra Persona Un ciudadano El cual Oye Y le comenta Le dice Que es por caso Al entrar Le muestra Su taqueta de circulación Le muestra Entrando Le dice Que su taqueta de circulación No puede ser No le meten La test La test No puede ser ¿Cómo Les responden Los hechos Que se pasan Queremos un poquito De más Criterio Por parte De ustedes Sabemos que Yo Hablo de los policías De moto De más No puede ser Que no No puede ser ¿Por qué No puede ser ¿Por qué Venimos con ustedes? Porque queremos manejar El criterio De ustedes También Nos vean Como ciudadanos Y no nos vean Yo no se Esa es la recomendación de impuestos, yo no sé, yo no sé de qué manera, nada más lo que les comento es que queremos más con ustedes, que ya no se maneje eso de que lo traje por este, por este, por este. Yo primero que chacen ustedes, que les quiten su intención, que les quiten su intención, que les quiten su intención, ahora los detienen y les cojan de su moto y no les dan un documento, que no va a llevar a tal corredor que el documento no va a llevar. Hay que estarlo buscando, van a ir a su gran, y exactamente. No, no, no. ¿Quién lo ha encontrado? Sí, estaba allá adentro. ¿Para ver el número de placa, no? Sí, para ver el número de placa. Que piden en el encargado, don Martín. Ahorita tiene que aparecer. Es un desgastante esto. Ahorita tiene que aparecer. Sí, ¿verdad? Pues gracias por estar a pendiente, compañeros. Estamos a guardar transmisión para que no se acabe la pila. Ya ahorita nos van a entregar la moto. Además están checando lo que se va a pagar. Gracias a Alonso. A Yocama. Alonso. Antonio Ramírez, Celestino Mendoza, Asturo Morales. Alfredo Xochimilco. Antonio Ramírez, Celestino Mendoza. Gracias a todos que nos están siguiendo. Ahorita les tengo más información. Gracias. 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 Gracias.